Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 54. Acto 2. Capítulo 37 entonces, capítulo corto hoy. Actualmente estoy entrando en las últimas semanas de la universidad, así que necesito prepararme para algunos exámenes. Esa tortura de gallo y pelota solo debería durar hasta mediados de mayo. Sin embargo, actualmente hay un empate en lo que debería llamarse el lagarto montador. Dodogama y Predator Agrinator fueron los principales contendientes por ahora. Por lo tanto, vote si desea que cualquiera de ellos gane o si desea que las otras opciones suban a la cima. Atendiendo al fuego, Jaune volteó un trozo de jamón frito en el centro de una sartén. El suave chisporroteo de la carne y el aceite que estallaba llenaron el aire de la madrugada. Su poderoso aroma irradiaba del plato, haciendo que se le hiciera la boca agua al niño. Volteándola una vez más, Jaune pinchó la carne con su cuchillo para transferirla a un plato pequeño. Joder, maldijo San desde el interior de su tienda. Oh, maldita sea, hace frío. Jaune miró hacia el refugio de tela, encontrando a San tropezando fuera de la solapa. El niño estaba vestido con sus nuevos pantalones y botas, luciendo una camisa de lana que combinó con su armadura. A pesar de la ropa de abrigo, parecía estar congelado, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura para conservar el calor que le quedaba. Cuando San vio la comida caliente y el café recién hecho, se atornilló al fuego y se sirvió una taza de la infusión. Tomando su taza, el niño se negó a abandonar las cercanías de las llamas, bebiendo su bebida con un escalofrío. Jaune simplemente vio a su amigo sufrir desde el costado mientras preparaba algunos hongos para el desayuno. Frío. Se está congelando, amigo, se quejó San, agarrando su taza para atraer su calor a su cuerpo. No se siente tan mal. Era una mañana enérgica, pero solo la ráfaga ocasional de viento te hacía arrepentirte de salir. Para Jaune, era perfecto para trabajar en la fragua. Era aún mejor el clima de Balean antes de que el verano caluroso y húmedo azotara el país. ¿No hace frío por la noche en Baco? Respondió Jaune, bebiendo de su taza. Nunca te congeles, dijo San con un estremecimiento. Siempre cálido junto a las selvas. Veo por qué San sugirió que fuéramos a Baco eventualmente. Podrías haberte quedado adentro, expresó Jaune, vertiendo los hongos en la sartén. Probablemente haga calor una vez que enciendes un incendio. No con el vampiro, protestó San, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Ruby me contó que ustedes encontraron a esa chica en las minas. La casa es una trampa mortal si alguien está al acecho por allí. Justo sobre eso, Jaune nunca quiso luchar contra vampiros en espacios cerrados. El vampiro simplemente esperaría a la vuelta de una esquina a que te dieran la espalda. Al menos a la intemperie, nunca hubo un lugar donde el vampiro pudiera esconderse. Con la excepción de Pirra, Jan, Black y Ren, nadie se había vuelto instintivamente consciente de que alguien se escabullía detrás de ellos, por lo que era extremadamente peligroso intentarlo sin práctica. Menos la guarida del vampiro, ¿verdad? Planteó Jaune. Infierno sí, gritó San. Este lugar es bastante dulce. Mejor que el monasterio, pero no tengo idea de lo que voy a hacer aquí. Se ahuecó la barbilla y comenzó a mirar la casa. Tenía sentido. San era un huérfano con poco en el camino de cualquier valor personal. Por su propia palabra, había crecido en un refugio comunal sin espacio individual. Una casa masiva como ésta se acercaba a la punta de sus fantasías. Era un lugar donde podía tener su propia habitación y hacer lo que quisiera. Tengo algún pasatiempo, preguntó Jaune con una mirada curiosa. Dijiste que te gustaba la elaboración de cerveza. HMMM, en realidad no, negó San. Siempre fue trabajar, estudiar o pasar hambre, así que no teníamos tiempo para el arte ni para nada divertido. Miró alrededor del patio, mirando una pequeña sección de adoquines que solía ser la pared de una casa. Ahora que lo mencionas, probablemente pueda usar ese lugar para hacer un alambique. Solo necesita poner un techo sobre él y obtener algunas cubas de cobre para armarlo todo. Entonces podemos hacer alcohol para pociones y esas cosas, tal vez intente destilar un poco de brandy también. Eso suena como una buena idea. Mientras tuviera una idea, Jaune estaba a favor. Que Araxan le diera al grupo fue prueba suficiente para el paladín. Y como usaría esa casa derrumbada, el alambique podría ser alojado afuera y lejos de la estructura principal. No habría riesgo de quemar el lugar porque él todavía explotó. También le dio a San una razón para vivir aquí más allá de ser solo un lugar para agachar la cabeza. Podía personalizar su sección de la casa como mejor le pareciera. Podemos ver los huertos más tarde, sugirió Jaune. Jaune. Oh, sí, quiero ver lo que están creciendo, expresó San casi con vértigo. Si obtuvieron alguna buena cepa, puedo hacer un coñac increíble con ella. Vamos a ser viticultores para cuando salgamos de Beacon. Jaune no se opuso a ello. Ser viticultor fue un trabajo duro por lo poco que sabía sobre la industria. Sin embargo, había una apelación romántica a la profesión que Jaune dio. Je es, mi papá te va a amar tontos, dijo Jaune desde detrás de la pareja. Estamos discutiendo la tradición consagrada de hacer que la gente sea tan mierda que no puedan mirarse a los ojos, replicó San con fingida indignación. Lo siento, no eres culto. Se puede mantener la cultura. Tomaré el buen brandy si haces alguno, expresó Jaune, sin refutar la acusación. De todos modos, ¿ves a mi papá? Alrededor de Jan, el resto de sus amigos se arrastraban fuera de sus tiendas. Black y Ruby parecían estar renovados y listos para partir. Ren, Nora y Weiss se estaban quedando atrás. Sus contrapartes Mistrali permanecieron envueltas en mantas o capas para protegerse del frío. Weiss parecía agotado de dormir a la intemperie. Se fue antes de que yo me levantara, respondió Jaune encogiéndose de hombros. Mierda, iba a ayudarlo a encontrar al mayordomo. Deberíamos empezar a trabajar en la casa ahora, propuso Pirra desde el interior de su tienda. No creo que sea una buena idea, cuestionó Weiss. Si esta casa no está a la venta, habremos hecho el trabajo por nada. Estaremos mejor esperando al señor Xiaolón. Podemos preparar todo nuestro oro, supongo, sugirió Nora como alternativa desde el interior de su manta. Solo para que no estemos esperando. No es un mal plan. Está bien, esperaré a que se caliente, chirrió Pirra, sumergiéndose más profundamente en su saco de dormir. El parloteo de sus dientes era casi audible desde donde estaba Jaune. Es eso, Seacol. Necesidad de llevar a todos a las montañas. Haga algunas aventuras en climas fríos. Necesitaban la práctica antes de que el grupo se dirigiera a Argus o Solitas. Aventurarse no sería divertido si la mitad de sus amigos se negaran a abandonar la taberna debido a un ligero escalofrío. Una ventisca o vientos bajo cero los devastarían si alguna vez fueran atrapados a la intemperie. Por lo tanto, Pirra necesitaba algo de ropa adecuada para el clima frío antes de decidirse por ese viaje. También significaba sufrimiento hasta que la niña que vivía en los trópicos de Anima finalmente se aclimatara. Jugaré la catapulta, que se empareja con el experto en asedio, duplicando su fuerza, anunció Ruby, dejando su carta final. Eso hace que mi total sea 1-10. Luego miró a Jaune con una sonrisa dentada, sabiendo que acababa de demolerlo. ¿Qué hay de ti? Jaune miró su mísera mano, descubriendo que tenía pocas opciones para cambiar esto. De hecho, no había forma de que ganara esta batalla cuesta arriba. Ruby lo había derrotado a fondo. Su habilidad en este juego y una mano decente aseguraron que perdiera. Eh, perdiste mal, amigo, susurró Jan, mirando por encima del hombro. Con la ayuda de Jan, Jaune todavía perdió. Remnant. The Game no era una amante perdonadora al hacerte conquistar cada reino en el tablero. Incluso estaban jugando la versión de solo cartas, y Jaune todavía lo pasaba mal con ella. Mirando hacia el tablero, Ruby había fingido su asalto inicial usando unidades a distancia. Cuando Jaune jugó conservadamente sus cartas de combate cuerpo a cuerpo de nivel medio, estos débiles personajes sirvieron como su carne de cañón. Ella sacrificó a algunos pobres Jaune para sacar a Jaune. Cuando concluyeron la primera ronda, el paladín ganó con confianza. La segunda y última ronda fueron desastres totales. Ruby jugó sus cartas de más alto nivel, emparejándolas con los bonos que se les agregaron. Esto le permitió navegar más allá de Jaune y reclamar la victoria. Supongo que necesito jugar más a esto, concluyó Jaune, doblando colocando sus cartas en el muñón que sirve como su mesa. Está bien. Yang ni siquiera puede vencer a Ruby, consoló Pirra por detrás, abrazando a Draizen como fuente de calor a pesar de estar envuelto en una manta. Ustedes tienen que recoger las buenas cartas, insistió Ruby, volviendo a armar su mazo. Todavía estás usando una baraja para principiantes. Remnant, The Game se trata de eso. Bueno, desplumaron a papá y al tío Crow de sus cartas cuando te enseñaron a jugar, señaló Yang. Luego ganaste todas las otras cartas especiales de los niños de Signal. El aprendiz superó al maestro. Estás celoso de que sea bueno en eso, respondió Ruby con indignación fingida. Gané al rey Reynard y a Cervantes de ellos justos y cuadrados. En alguna comunicación no verbal, Yang tomó eso como un desafío. Está bien, vamos de nuevo, gritó, acostando su propia baraja. Los dos rápidamente lo hicieron, perdiendo cualquier enfoque más allá del juego. Los perdimos, supuso Pirra, de pie desde su silla. Sí, Jaune también se paró. ¿Ustedes descubren cuánto oro tenemos? Pirra saludó al niño. Siguiendo la, Jaune descubrió su horda en el centro del campamento. Nora, Reyn y Sam trabajaron sobre la pila de oro y objetos de valor, contándolos y asegurándose de que sus estimaciones anteriores fueran precisas. Black se paró a un lado, arrojando una bolsa de monedas hacia arriba y hacia abajo mientras miraba por el área. Tenemos algo alrededor de 70.000 gravámenes, anunció Reyn mientras la pareja se acercaba. 10.000 en moneda, los 45 en la carta, y tal vez otros 20 de los artefactos y armas. Al menos si son tan valiosos como pensamos. ¿Crees que el mayordomo tomará las espadas? Se preguntó Nora, insegura de si realmente tenían suficiente. Su rostro estaba pintado de preocupación y ansiedad que Jaune nunca había visto antes. Debería hacerlo, dijo Jaune, tratando de alentar a la niña. Si no, tengo otros 12 que vienen de Cardin y sus amigos. Renunciaré al núcleo de Golem si tengo que hacerlo. Todavía es extraño que estés trabajando para ellos con armadura, amigo, expresó Sam molesto. Son pollas completas que solo lo usarán para follar con otro pobre tipo. Espero que no, realmente espero que no lo hagan. Es un gravamen, Sam, respondió Ren. Si no pagan o no intentan algo, podemos lidiar con eso. Sin embargo, Jaune dijo que estaban desesperados por la armadura. La expresión de Sam se dio. Está bien, todavía no me gusta. Yo tampoco. Un silbato de Black alertó al grupo sobre ella. Mientras sus ojos se acercaban al fauno, ella hizo un gesto con la cabeza hacia el camino que conducía a la finca. A caballo viajaban el profesor Godwitch, Tai, varios guardias y un joven. Este último era un humano, vestido con un fino doblete propio de un funcionario público. Su cabello castaño anaranjado se balanceaba en el viento mientras su fino caballo lo llevaba al campamento. Hola, abrió el joven con un tono refinado y educado. Supongo que son los estudiantes que voy a conocer hoy. Saltó de su caballo y se acercó al grupo con una mano extendida. Soy Carnelian Adele. Sirvo como administrador de esta propiedad. Adele. Si mirabas lo suficiente, el niño era la versión de jengibre de coco. Por supuesto, con todas las características y alteraciones para convertirla en un hombre. El parecido familiar estaba ahí, como cuando Jaune y sus hermanas parecían estar el uno al otro con un vestido o armadura. Sin embargo, Carnelian carecía del exterior seguro de coco que llamara la atención. Era una persona astuta con un ingenio agudo y mucho sucediendo detrás de sus ojos. ¿Eres el hermano de coco? Preguntó Ruby, inclinando la cabeza hacia un lado para verlo mejor. Ella se inclinó y entrecerró los ojos con fuerza, imaginando a coco junto a él. Es mi hermana pequeña, admitió Carnelian. Pero sí, lo soy. En sus propias palabras, el nerd de la familia. Atravesó el grupo y comenzó a caminar hacia la mansión. Sin embargo, trajimos al profesor Godwitch para que sirviera como tercero. Ella observará esta negociación para asegurarse de que sea aceptable. Eh, Jan vocalizó su confusión, levantando una ceja. Estoy aquí para asegurarme de que no se aprovechen de ti, tradujo el profesor Godwitch. Los estudiantes han sido estafados por aquellos que se hacen pasar por agentes del reino o por quien sea legítimamente dueño de la propiedad. Por lo tanto, hemos optado por involucrarnos como un tercero para participar en las conversaciones. Se movió para pararse junto a Carnelian. Además, Cinder está manejando mi clase esta mañana, así que voy a hablar en su nombre. Si siento que este acuerdo es justo y asequible, debo decir que sí. Inteligente. Al menos no nos van a robar. Ya veo, dijo Waze en voz alta. Entonces, ¿podría hablarnos de esta propiedad? Parece que ha sido abandonado durante bastante tiempo. También está el tipo muerto que encontramos en el soteano, agregó San desde su silla. Vampiro lo tenía para un bocadillo. Oh, dijo Carnelian mientras su expresión caía. Se volvió y notó el cadáver envuelto que yacía en la base de las escaleras. Eso no es, se cortó mientras se movía para inspeccionar el cuerpo. Inclinándose, se quitó la tela de la cara para mirarlo. Oh, mi. Lo siento, tenías que encontrar esto aquí. Carnelian miró a uno de sus guardias. Jax, ¿podrías llevar a este hombre a la morgue? Una vez que haya terminado, ¿podría buscar encontrar a sus parientes? Es probable que sea de las aldeas cercanas. Lo tengo, jefe, dijo el hombre mientras recogía el cadáver y lo cargaba en su caballo. Con un clic de su lengua, rápidamente se fue de la propiedad. Bueno, dijo Carnelian, respirando hondo. Estoy seguro de que has estado dentro, así que no hay necesidad de un recorrido. Palideció ante la idea de entrar en la casa. Esto es una rareza para mí, te lo puedo asegurar. Por lo general, mantenemos estas propiedades bien cerradas. Está bien, señora Dell, respondió cortésmente terren. Estamos acostumbrados a ver cosas como esta. Está bien, estoy perturbado, pero contento de ver que no estás tan repelido por eso como yo, expresó Carnelian, tomándose un momento para despejar su cabeza. Sin embargo, te estaba hablando de la propiedad. Arregló su doblete y puso una expresión de confianza. Hay docenas de castillos, fincas y casas abandonadas en todo el reino para las que sirvo como mayordomo. Muchos fueron construidos recientemente o reparados desde la Gran Guerra. Esta finca, The Torchwick Family Manor, fue una de ellas. El homónimo de la mansión es un clan antiguo y anteriormente prestigioso cuya línea se remonta al rey Graciano el Hermoso hace más de 400 años. Toda su fortuna se basó en el comercio, la producción y fabricación de cultivos o alimentos, es decir, vinos o diversos productos frutales. ¿Qué uvas usaron? Preguntó San, con su interés en su punto máximo. Una cepa de Cabernet Sauvignon y Ugni Blanc, respondió Carnelian. Sin embargo, tendría que consultar con un viticultor o enólogo para estar seguro. Tengo algunos amigos que podrían ponerte en contacto. Pero, el resto de los cultivos eran principalmente manzanas, naranjas u otros árboles frutales. Los melocotones entran en temporada bastante bien en esta época del año. Cada uno de los huertos que rodean la finca se extiende por varios kilómetros en todas las direcciones. Es un paseo maravilloso independientemente de la temporada. Entonces, ¿por qué el lugar está tan deteriorado? Preguntó Black. ¿Algo le pasó o qué? La familia Torchwick solía ser dueña de esta finca, reveló Carnelian con un suspiro. Algunas malas cosechas y deudas los alcanzaron. El último hijo, Román, decidió que lo mejor era entrar en el contrabando u otros actos criminales para evitar a los acreedores. Aunque logró saldar sus deudas, su asociación con el submundo criminal de Vale fue su perdición. Unos pocos aventureros lograron romper un intercambio de mercancía robada, por lo que Román fue arrestado. Sus amigos lo abandonaron por indulgencia. Esto llevó a que la herencia fuera confiscada y sus títulos despojados. ¿Romano? ¿Es ese tipo de la reunión? Un antiguo noble llamado Román era demasiado para ser una coincidencia. Era una razón para que tuviera un hueso para recoger con los responsables. Entonces, se aprovechó de aquellos que compartían su actitud contra los nobles para sus propios objetivos. Sin embargo, sus acciones no eran de ninguna manera justificables. Fue su culpa que lo perdiera todo. Necesito ver si ha sido tratado. El profesor Spin nunca dijo nada sobre la carta. Entonces podemos asumir que esa es la razón de la condición de la finca, planteó Weiss. Nadie quería comprarlo debido a su historia. En una palabra, sí, estuvo de acuerdo Carnelian. Mi departamento tampoco tiene los fondos para mantener una propiedad de este tamaño. Nuestro pequeño presupuesto solo garantiza que unos pocos miembros del personal hagan sus rondas. Principalmente revisamos las casas en busca de ocupantes ilegales, como ustedes en este momento, o una posible infestación de monstruos, que luego convocamos a aquellos como usted. Apesta que no pudieras cuidar este lugar, expresó Pirra, mirando la casa con una expresión decepcionada. Fue hermoso en algún momento. Entiendo, suspiró Carnelian. El reino no tiene la moneda para gastar en renovaciones para estas antiguas mansiones, por lo que no es el único que ha caído en mal estado. Sin embargo, también significa que el precio será mucho más bajo de lo que valoramos inicialmente. Entonces, para ti, existe ese lado positivo. ¿Cuál es el precio, entonces? Preguntó Ruby. Bueno, actualmente valoramos la mansión en alrededor de 95 mil gravámenes, incluidos los campos que rodean la finca y todo lo que contiene, explicó Carnelian. Pero, debido al mal estado de la propiedad, podemos despegar 20 mil ya que eso será necesario para las reparaciones. Luego, para los aventureros o aquellos asociados con Beacon, eliminamos otro 20% debido a una iniciativa del reino para alentar su asentamiento en Vale o sus ciudades. Esto te llevará directamente a 60 mil gravámenes. Lo tengo, dijo Jan, siguiendo con la última palabra. Está bien, grupo se acurruca, chicos. Dejando Carnelian por su cuenta, el profesor Godwitch y Tai se unieron a los nueve estudiantes. Cada uno parecía aliviado, estresado o en algún lugar entre los dos. Tai y Godwitch fueron los únicos genuinamente tranquilos y recogidos. Está bien, entonces, ¿cómo nos sentimos acerca de esto? Jan abrió la discusión. Puedes retroceder ahora si no estás seguro. Nadie te va a odiar por ello. Es más barato que alquilar una habitación en Beacon, agregó Ren, cebando aún más el anzuelo. Esta mansión solo nos costará 6 mil gravámenes por persona para comprarla. Hazlo 10 mil con todas las reparaciones y la compra de muebles, expresó Tai. Entonces, ahorramos como 25 mil gravámenes al tomar la casa, concluyó Jaune. Es un ganar ganar pase lo que pase. Estoy a favor, expresó San. Solo necesitas algunas misiones difíciles para hacer el resto del efectivo. No está mal, ¿verdad? Estamos llegando a nuestras misiones finales para el semestre, por lo que las recompensas deberían compensar lo que necesitamos, coincidió Pirra Conzán. Tiene razón, señora Nikos, confirmó Godwitch. Cinder también pagará de una cantidad otorgada por la academia, por lo que dividir su tesoro hará que esto sea más asequible para cada uno de ustedes. Entonces todos están de acuerdo, preguntó Black por última vez, mirando a cada persona para su confirmación. Uno por uno, asintieron con la cabeza. Rompiendo el grupo, Rubi salió del grupo para hablar con Carnelian. Está bien, dijo en voz alta. Lo tomaremos. Ja, excelente, respondió Carnelian con una sonrisa, juntando las manos. Tendré todo finalizado en unos días. Por ahora, puede mover sus cosas a la mansión, pero aún no comienza a trabajar en las reparaciones. El profesor Godwitch y yo tendremos que repasar los detalles de la acción con usted antes de llegar a eso. Hizo una pausa por un momento. Y si tiene alguna pregunta sobre el área, encontraría al representante local de los aldeanos cercanos. Él está más bien informado al respecto que yo. Un emigrante reciente a Vale, pero muy inteligente y respetado por los agricultores locales. Pregunte por Brownsny en la granja de sementales al norte de aquí. Él y sus compañeros generalmente estarán allí. Con un intercambio final de cortesías, Carnelian, el profesor Godwitch y sus guardias abandonaron la finca. El partido simplemente se quedó de pie, dándose cuenta de la magnitud del proyecto que compraron cuando el mayordomo desapareció más allá de la línea de árboles. Ninguno estaba exactamente seguro de por dónde empezar. ¿Alguien tiene alguna idea para un nombre? Preguntó Ace. No creo que debamos mantener este lugar como Torchwick Estate. Sí, este es nuestro lugar ahora. MMM, mierda, Ruby maldijo como un nombre se perdió para ella. No tengo ninguna idea. Podemos pensar en ello, dijo Pirra. No estamos presionando exactamente para obtener una respuesta. Sí, vamos a agarrar nuestra mierda y arrastrarla aquí, declaró Jan, agarrando a Ruby y Pirra. Tenemos un montón de trabajo por hacer. Entonces, debido a las limitaciones de tiempo, básicamente estoy usando este capítulo para configurar de dónde vino la mansión. También, alguna interacción con los personajes. El precio de la mansión que obtuve de PG 128 del 5 EDMG y los precios de construcción de la cuarta edición. Esta mansión es básicamente el nivel superior de lo que sería una mansión normal. 40.000 GP para comprar, 4E, o 25.000 GP para construir, 5E. También tuve en cuenta lo que un reino haría para que los aventureros o los responsables de proteger el reino compraran una casa. Por lo tanto, exenciones de impuestos o simplemente un descuento fijo en cualquier propiedad que estuviera comprando. Sin embargo, necesito algunos nombres para la mansión de ustedes. Conseguí algunos como Wither Rose State o Untershall, pero ustedes también son super creativos, así que quería algunas ideas.